Hola a todos bienvenidos a Derectric TV y ya viste el título del vídeo 1012.5 para equipos viejitos antes que para equipos nuevos te voy a explicar en este vídeo por qué eso está pasando y por qué es algo que nos deberíamos acostumbrar y para las siguientes generaciones yo creo que así va a ser siempre hay un factor clave en todo esto y lo vamos a ver en este vídeo así que quédate míralo completo para que entiendas a qué me refiero en qué, por qué le llega primero a las generaciones antes esta actualización y las actualizaciones que vengan comparado con los nuevos así que comenzamos antes de avanzar con el vídeo quiero mandar el saludo de hoy para Miguel Rivas él dejó su presente en el pase de lista lo estamos viendo justo ahorita si tú quieres también también así en el saludo del vídeo es muy sencillo deja tu presente en los pases de lista de los vídeos y ya tendrás una oportunidad para salir aquí en el saludo Miguel saludos bro gracias por dejar tu presente en los pases de lista y avanzamos con el vídeo esto puede causar un poco de descontento para algunos de ustedes el que digan sabes que generaciones nuevas no están recibiendo la actualización tan rápido como generaciones pasadas y estamos hablando específicamente de la gama media y más en concreto del equipo del redmi note 10 aunque hay otros por ahí que han recibido este trato digamos algo despectivo a lo mejor si quieres verlo de esa manera en que esos aún no sabemos nada la actualización y equipos como el redmi note 8 pro el redmi note 7 pro el redmi note 8 ya tienen una versión estable una versión beta estable y el desarrollo va avanzando bastante bien para ellos entonces pues si entiendo el descontento de que oye yo tengo un celular de la generación nueva de la generación de apenas y aún así no me has mandado la aplicación que está pasando ahí pues están pasando varias cosas en primer lugar hay que reconocer algo xiaomi ha crecido gigantescamente demasiado desde cuando muchos de nosotros las comenzamos a conocer por ahí del redmi note 5 haga memoria el redmi note 5 si llegó en algún momento con telcel junto con el redmi 5 pero no fue por así decirlo un lanzamiento que atraerá a millones de clientes o a cientos de miles al menos en lo que es méxico y ahora bueno en ese entonces tú ibas a un módulo de telcel o a un distribuidor autorizado y que veías veías samsung veías lg veías sony veías a lo mejor un alcatel o por ejemplo algún dispositivo de los locales lanix stf ese tipo de dispositivos ahora vea un telcel vea un modo de telcel en alguna ciudad donde estés en el centro o en alguna capital donde quieras ir vea un módulo de telcel y mira que dispositivos tienen a la vista o tienen para que pruebes están equipos si de samsung todavía motorola sigue bastante fuerte aquí en méxico y ya se agregaron equipos de lo que viene siendo xiaomi he visto equipos de opo he visto equipos de realme ya en algunos módulos de telcel y pues es bastante curioso darnos cuenta de que marcas que hace tres años tú le decías a alguien es que tengo un xiaomi redmi note 5 hace cuatro años un redmi note 5 que te decía antes ya no y este y esa marca que es china es clon que cosa no y ahora los ves en la calle y todo mundo los conoce o todo mundo al menos o la gran mayoría ya sabe de qué equipo estás hablando si dices de un xiaomi o ya conocen al menos la marca estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor llegaron recientemente a esta marca y les ha gustado en gran medida o les ha gustado más de lo que les ha desgustado y eso es en clave o más bien eso se lo debe xiaomi mucho 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 a un equipo en específico que al menos yo pude darme cuenta que fue el que invadió las calles de méxico en el sentido de que ese fue el que se veía y si ese de la miniatura es el redmi note 8 ya sé lo que muchos dicen porque veo los comentarios este equipo ya está muerto ya abandónalo ya no tiene miren yo en verdad no creo que ese equipo esté muerto por algo lanzaron el 2021 saben que a la gente les gustó el equipo saben que a la gente les agradó el diseño les agradó todo les agradó el precio y este fue el equipo que a mi parecer dio el impulso para que xiaomi se volviera la marca tan conocida que es hoy nuestro mercado latinoamericano vamos es cierto que era una marca ya conocida en lugares como india en lugares como indonesia a lo mejor en china ni se diga pero al menos en lo que fue méxico no sé que les gusta colombia venezuela ecuador perú todos los países de latinoamérica pues era una marca a lo mejor no tan conocida y no me refiero al grupo de personas que somos nosotros no que nos interesa a lo mejor un poquito más de lo normal los dispositivos móviles el software este tipo de cosas si no me refiero al consumidor general que a lo mejor no está viendo todos los días vídeos de tecnología o que no le gusta ver vídeos de unboxing simplemente el consumidor general pues ese consumidor empezó a ver más esta marca y al consumir más la marca y en verdad creo que muchos podemos asegurar que viene desde este dispositivo que este equipo fue el que se comenzó a vender muchísimo en las operadoras y de ahí surgió la gran pues como le digamos no fama pero la popularidad o si la fama notoriedad vaya que ha ido recibiendo xiaomi en estos meses y de aquí se desenvuelve eso de que digo yo ok porque este equipo que es de bueno más bien la duda que me han preguntado porque los equipos de generaciones viejas ya tenemos información de la actualización y generaciones nuevas no nos han dicho nada porque les dan soporte a las generaciones viejas y a las generaciones nuevas aún no nos dicen nada pues aquí tienes el por qué 10 y específicamente pero por eso tenemos al equipo redmi 98 ya sé el que ustedes lo que muchos dicen que está muerto mira la cantidad de ventas que logró en el 2021 o hasta el 2021 25 millones de unidades así es 25 millones de unidades ahora esto no se compara para nada ya sé con marcas como apple que hacen 100 millones de ventas en un año de su iphone es su número muy 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 grande comparado con este pero no estamos comparando ahorita xiaomi con apple estamos comparando a xiaomi con xiaomi porque te digo esto porque este redmi 98 que para cuando se escribió este artículo en esa marina que fue por ahí de junio de 2021 o mayo aquí también en mayo de este año o sea hace unos que les gusta hace un mes más o menos un poquito más de un mes tenemos que había pasado 25 millones de ventas compáralo con el equipo de la generación actual que es la más bien con toda la serie del redmi 98 que han venido 2 millones un poquito más de 2 millones de unidades en la india obviamente esto no abarca toda la región global y eso pero podemos considerar que duplican a lo mejor las ventas y eso que la india es el mercado yo creo más grande que le sigue después de china a xiaomi así que digamos que la serie completa ha venido unos 4 millones en todo el mundo incluyendo ya la india date cuenta de la magnitud de ventas que lleva el redmi 98 8 contra la serie redmi 98 contra la serie redmi 98 contra la serie redmi 98 y de ahí el hecho de que se les dé esa pues ese soporte y esas actualizaciones constante o la promesa de dos versiones de android y esto me preocupa porque porque al redmi 98 lo van a actualizar hasta android 11 y le van a dar dos años de actualizaciones o va a recibir entre todos los años de actualizaciones por la venta masiva que tuvo no podemos decir lo mismo del redmi 98 no podemos decir lo mismo del redmi 98 no podemos decir lo mismo del redmi 98 lo que quieras este fue el que más se ha vendido y por eso está recibiendo ese soporte por eso está recibiendo esas actualizaciones y por eso va a recibir dos años de android comparado con sus hermanos de antes ahora si esto va a ser el caso para todos los demás equipos ojalá y si le conviene al consumidor a xiaomi directamente tal vez no porque es invertir recursos a desarrollar el software que pueden usar en otras cosas si tenías la duda de por qué le llega a equipos de esta generación de la redmi 98 actualizaciones actualizaciones antes que a tu redmi 98 antes que a tu redmi 98 pues aquí está la razón más de 25 millones de unidades vendidas de este solo equipo ni siquiera se diga del redmi 98 pro incluyéndolo no sube más el número así que de ahí el hecho de que reciba más actualizaciones y de ahí el hecho de que pues el equipo tenga un poco más de apoyo a lo mejor comparado con equipos más nuevos esa es yo creo la razón principal y de nuevo este equipo es el catalizador para que xiaomi llegara a ser tan conocida en todo nuestro mercado latinoamericano dime aquí abajo en los comentarios opinas lo mismo crees que o más bien dime sinceramente no te diste cuenta o tú nos notaste más o menos que cuando salió este equipo empezó a estar en las manos de las personas más que otros dispositivos de xiaomi deja eso aquí abajo en los comentarios también deja tu presente en el paso de lista para que salgas en el saludo y suscríbete de paso al canal con el botón rojo que está de este lado activa las notificaciones con la campanita para que youtube te avise cuando se sube un video nuevo y tuvimos video del umidigi a11 que vaya este equipo me está gustando tantos y este es un equipo muy muy bueno para hacer un gama de entrada por el precio entonces en ese sentido está muy muy bien logrado este dispositivo tuvimos video de este y tuvimos video del redmi 9s con android 11 entonces si quieres irlo a revisar están en el canal antes a este muchísimas gracias por haber visto el video por estar aquí dale like si te gustó y también muchísimas gracias a los miembros de canal que nos tenemos justo aquí ahorita ellos apoyan mes a mes este canal y por eso están aquí en la ventana de agradecimiento en el final de agradecimientos como le quieres llamar es todo nos vemos muy pronto aquí en DRT TV